Y por poner algunos ejemplos de cómo se logra eso en el libro, para que lo comenten un poco. Lo otro es estar haciendo afirmaciones, afirmaciones, para cambiar cosas superficiales. Ahora es trabajo en tus esquemas. Bueno, y yo puedo ver por ahí algunos ejemplos por mi participación, pero ¿cómo se va a trabajar la identidad de eso ahí? Bueno, para comenzar, el ¿qué somos? Para empezar, vamos a partir de la pregunta más radical, más fundamental, más esencial. ¿Qué somos? Ni siquiera quién soy, qué soy como ser humano, en qué consisto. Viendo, ok, profundamente, como ser humano, como miembro de esta especie, ¿cuáles son las características que me distinguen de un chimpancé? ¿Me distinguieron de un neandertal? De mis antepasados, en la escala evolutiva. ¿Qué es lo que hizo a Homo sapiens sapiens diferente de Heidelbergensis, por ejemplo? Y ahí vamos de raíz a cuestiones, como siempre, trascendentales. Como siempre, trascendentales. ¿Soy un ser creado a imagen y semejanza de un dios? ¿O sin simplemente otra identidad operativa, biológica, que surgió a través de ciertos procesos biológico-ambientales? ¿Cuál fue el resultado de esos procesos? Pues el desarrollo de un sistema nervioso central que podía resolver problemas que se representaban en el ambiente. y cómo resolvieron esas problemas, cuáles eran las facultades, la facultad es el principal, a la imaginación, en qué consiste y cómo se manifiesta. Consiste en la capacidad de formular experiencias, escenarios independientes del medio que nos rodea para desarrollar arte, desarrollar herramientas, tecnología, lo que viene a ser cultura y civilización. Eso es lo que soy. Un primate con imaginación. Nada particularmente especial, especial en el sentido de dotado de alguna influencia o una predilección en vista de un ser supranatural, partiendo de ahí. Entonces, lidiamos con esos temas. Y aceptando esos temas, continuamos, pues, ¿qué es lo que surge a raíz de esa facultad de la imaginación? Pues algo que aquí llamamos la condición existencial humana, el problema de nuestra mortalidad. O sea, el problema que surge de, pues, imaginarnos, poder imaginarnos inmortales y saber que no lo somos. El temor a la muerte, la creación de estas dimensiones fantásticas, sobrenaturales, espirituales, místicas, etcétera. Y la relación del mundo material con esas, todos esos problemas que van surgiendo. Esa es la carga que llevamos y hay que sacar la basura, como dicen en este Camino del Guerrero de la Mente, desde el Guerrero de la Pazible, el Peaceful Warrior, hay que saber manejar esa instrumentaria, ese instrumento, ese órgano de la imaginación. Ahí es como, o sea, enfocando en eso, o partiendo de esa base, de eso, hacia adelante. Entonces, el qué soy, luego, ¿quién soy? Ah, tengo que elegir una identidad. Y tengo la carga, la responsabilidad, la libertad y la responsabilidad, la autoridad y por consiguiente la responsabilidad de mis elecciones. Elegir una identidad. Esa es la única libertad que tenemos. La libertad de escoger una identidad. Y tenemos que vivir con la carga de esa libertad. Decir, quiero ser esto y por lo tanto, no todo lo demás posible. El ser humano tiende a rehusar esa libertad. A tratar de esconderse detrás de las limitaciones, de las imposiciones de cultura, de civilización, de lo que el colectivo ha decidido que debería ser. Sin embargo, no es feliz con eso. Entonces, aquí lo que trabajamos es esa trascendencia, esa liberación. Entonces, a fin, marcioncitas, son tiritas para amputaciones, no sirve, o curitas, como las llaman aquí. No, no sirve. Por ejemplo, una de las preguntas, hay varias preguntas de nuestros alumnos a distancia. Una de ellas es en qué consiste o qué es una estrategia existencial. Pues, una estrategia existencial es todo un paradigma de cómo lidiar con lo que venimos a ver, la condición existencial humana. El hecho de que vamos a morir, somos mortales. Típicamente, se llaman, hay religiones, que son estrategias existenciales, tratan de resolver ese problema, de presentarnos un plan, una metodología, unas explicaciones de cómo encajamos, cómo debemos vivir con esa carga. Estrategia existencial en el hinduismo. Ah, de acuerdo a esa estrategia, tenemos la axioma, que es que tenemos un atma, una parte indestructible y vamos a continuar renaciendo en un círculo llamado círculo de samsara, de acuerdo a nuestro karma, de acuerdo a nuestras acciones y consecuencias de las acciones, vamos a continuar renaciendo en una forma u otra, en una especie u otra. Puede ser un dios, puede ser un saltamontes, puede ser un gusano, puede ser un cerdo. Solamente como ser humano tenemos la oportunidad de salirnos del círculo de samsara, llegar a la nirvana, al moksha, la extinción, y disolver y no volver a renacer. Esa es una estrategia existencial, manejando esto. Otra estrategia existencial común, así entre las varias facetas del cristianismo, del islam, judaísmo, es pues aceptar el dios que nos impone ciertas condiciones de conducta y de fe. Y si cumplimos con esas restinciones, con esas condiciones, entonces pues habrá un premio al final. No en el caso del judaísmo, pero en el caso del cristianismo y el islam. ¿Por qué? Porque habrá un final, un fin del tiempo, un final de los tiempos, un juicio final, y dependiendo de nuestros actos, nuestras obras, tendremos ese premio o ese castigo eterno. Aceptamos eso. Esa es otra estrategia existencial. Ahí, estrategia existencial es el existencialismo filosófico, movimiento filosófico que surgió en Europa a partir... Bueno, tiene sus raíces en el siglo XIX con Schopenhauer, Nietzsche, toma más fuerza y nombre con los filósofos franceses Camus y Sartre después de la Segunda Guerra Mundial. Y es enfocar en la vida, ser responsable por nuestras creencias, por nuestros actos, etc., etc. Otro tipo de estrategia existencial. Pero todos son cómo damos significado a nuestra vida. Porque el ser humano no nace con significado, no nace con propósito. El concepto del propósito, nosotros lo traemos a la existencia. El tigre no precisa del propósito de la vida. El propósito es muy simple, sobrevive. Caza cuando tengas hambre, descansa cuando estás cansado, bebe cuando tengas sed, defiéndete cuando te atacan o irrumpen en tu territorio, etc., etc. Nosotros tenemos esa carga de tener que dar significado a nuestra vida y sobre todo a nuestro dolor y sufrimiento. Todo eso es parte de la condición existencial humana y las estrategias existenciales son metodologías que desarrollamos para lidiar con esa angustia, para dar significado, para que todo tenga sentido. Porque el problema de esto, de la imaginación, de la quinta dimensión que nosotros creamos como parte de la cultura, es que tenemos que dar significado a esto. No tiene sentido. Es absurdo que podamos imaginar lo infinito y morir.